Primera ronda de negocios multisectorial solidaria para las pymes de Vicente López. Se reunirán con las de toda la zona norte para generar negocios y empleo con un fin solidario. Este sistema de comunicación y enlace permitirá ampliar el perfil de clientes y proveedores en cada una de nuestras empresas. Lo recaudado será donado para el fondo de adquisición de una casa para poner al servicio del hogar Camino Nuevo. El evento se realizará el 9 de agosto del 2010 y será la primera ronda de negocios multisectorial solidaria. Organizada por el Centro de Estudios para la Planificación y el Desarrollo. Plan D. Informes e inscripción. Teléfono 011 4799 4094. rondadenegocios.plande.org.ar www.plande.org.ar